¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¿Por qué estás tan serio? Estaba mandando un texto, teacher, porque me salí de una sesión de Zoom para entrar a la clase. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué malo soy! ¡Soy muy malo! ¡Qué barbaridad, teacher! ¡Eso es imperdonable! ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes, teacher! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Tú? ¡Tenemos tu vuelta! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Tenemos tu vuelta! ¡Ya! ¡Now you have the back screen and your computer is working fine! ¡Excuse me, teacher! ¡No comprendí! Ok, ahora ya está de regreso y su computadora está trabajando bien porque ya vemos su background y estamos todos contentos. Si estás feliz, si estás feliz, si estás feliz, si estás feliz, nos estamos feliz. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! Ok, señor Luis Hernán, ¿cómo estás? ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! ¡Hola, teacher! ¿Cómo estás? ¡I'm great! ¡Excellent! Ok, como usted está great, ¿qué es lo que estudiamos ayer? estudiamos el participio el present participo que se llamaba también present continuous es el mismo verdad además que uno lo llaman present participo y otro present continuous y lo vimos de un punto de vista diferente lo vimos de cuatro puntos de vista diferente Janet, uno de ellos, uno de esos puntos, ¿para qué lo usamos? something which is new or contrast with a previous state yeah, there we go, oh my god, you have a good accent I love your accent, it sounds like a North American girl ok, se hace lo que se puede con lo poquito que se tiene, profe eso ok y Enrique, debe un ejemplo de lo que acaba de decir Janet no hace lo que se puede, no, de lo otro que dijo de qué, del present simple no, present simple, no present continuous ah, present continuous lo que estuvimos viendo ayer exacto, lo que estuvimos viendo ayer correcto eso lo iba a decir yo, lo que estuvimos viendo ayer este together estamos viendo las diferentes formas que nosotros usamos el present continuous o el present progressive de un punto de vista diferente ya no es como gerundio, sino que ya lo vemos como, como, ah, de, de otra forma y una de las, de las formas que lo vimos fue la que dijo Janet que lo usamos para cosas que tienen contraste se acuerda que estábamos viendo de los, de los vestuarios de los jóvenes correcto, yo solo recuerdo que entonces, este de lo que puedo rescatar es de Waxhaw Ox Music or they listen to to music to she's listen roman music si, ajá, esos fueron los ejemplos que dimos nosotros ayer ahora yo quiero que me dé un ejemplo a usted de 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 un ejemplo usando ese ese eh something which is new en contrast with a previous state podría ser este this this day I drive I drive a gore come on these days I drive I drive a gore donde está el 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 progressive ok vamos a vamos a ayudarle ok un poquito vamos a ayudar eh vamos a vamos a escribir acá y vamos a ver lo que usted me acaba de decir these days these days these days dígame these days either I either I drive my my work work how do you spell it work how do you spell w o work how do you spell rk rk ok these days these days I drive my work que es lo que quiere decir este este día manejé hace mi trabajo to my work perdón to work to work ok to work to my work pero donde está el el donde indica que es una present continuous que cuáles son cuál es la estructura del present continuous eso tenemos que primero cuál es la estructura del present continuous el el subject más el verbo tuvi per chubi plus el verbo verbo plus i en i i i i i i i i i más plus complex complement ok Y nosotros, como intermedia, ¿cómo lo vemos? ¿Lo seguimos viendo como verb plus ING o cómo lo vemos? Plus participo. Participo, yes. Ya no lo vemos como verb ING, ya lo vemos como participo. Participo, yes. Participo. Ya lo vemos así, como participo. Ya no lo vemos como ING, ayer lo hablamos eso. Entonces ya ustedes ya tienen que ir con esa mentalidad, ya de verlo de la, porque si lo siguen viendo así, también como en beginner, como verb. Plus, las ING. Entonces lo están viendo como un beginner. Entonces tenemos que verlo como participo. 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 Así lo vamos a ver como el ING. No hay ningún problema de verlo verb plus ING. No hay ningún problema. Nomás que hace la diferencia. Una cosa y otra. Por ejemplo, cuando usted escribe ya sus oraciones, ya cuando usted empieza a escribir de la forma como las aprendimos a escribir ayer, ya se ve la diferencia. Ya dice, oh, esta persona ya está en otro nivel ya de inglés. Entonces, aunque nos cueste un poquito, empecemos a escribirlas de esa manera y empezar a verlo ya de ese punto de vista. Para acostumbrarnos, ¿verdad? No hay nada de malo verlo de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver la oración esta. Esta oración, ¿cumple con esos requisitos o no? No. No, no estaba bien. No estaba bien. No cumple con esos requisitos. Entonces, ¿cómo la vamos a arreglar? Y lo que Janet dijo fue que dijo something which is new. In contrast. In contrast. In contrast. In contrast. In contrast. With a previous state. 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 State, uh-huh. Previous state, o sea, un previo estado. State. Previous state. Eso es lo que dijo Janet. Y luego Jenny nos ayudó con la estructura de las oraciones. Y ahora, y usted nos está ayudando con un ejemplo de la oración, pero ahora comparamos esto con esto y no se parece. Está cruzado, como dice Aniceto Molina. Está cruzado. Vamos a arreglarlo. Sí, do you have a question? I have a sentence, teacher. Please, please, ayúdanos. These days, most people are using computers. 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 Instead. Instead. Or writing machine. Instead of writing machines. Yes. When you say writing machines, are you talking about typewriters? Yes. Oh, okay. Typewriters. 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 Yes. Máquinas de escribir, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. These days, most people are using computers instead of writing papers using typewriters. Yes. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir? Yes. Very good. Okay. Entonces, aquí vemos, sí, ¿verdad? Estamos en something is new. What is new, Luis Hernán? Eh, perdón. ¿Qué es lo que está nuevo aquí? O sea, dice. Ah, computer, computer. Computers. Very good. Ajá. Y lo viejo es? Typewriters. 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 Yes. Como cuando dice water. Water. No decimos water, sino que decimos water. Water. Así. Water. ¿Ya? Entonces, decimos water. No se nos escucha water. Eh. Que se nos debía escuchar, ¿verdad? Porque ese es europeo. Pero sí se escucha water. Entonces, aquí se escucha typewriters. Typewriters. No sé. Yo tengo como una curiosidad de seguir con la colaboración que dijo el compañero. Ok. Que sería, this day I drive to my work. Y no sé si el verbo ahí podría cambiar a pasado, que aquellos días yo manejaba. This day I drive to my work. Y luego decir, como ahora, right now, creo que es, I walk in to work. O sea, que, que en aquellos días yo manejaba el trabajo y ahora yo camino al trabajo. ¿Y qué es lo nuevo ahí? Ah. Que antes manejaba y ahora camina. No sé. Esa es mi curiosidad. Sí, 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 sí. Sí. Está bien. No hay problema. Pero vamos a, a, a tratar de, 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 de shape it, shape it up. Y lo que andaban buscando es algo que se hacía de una forma y hoy se hace otra. Entonces, si antes caminaba, hoy maneja. ¿Cuál es lo nuevo? Que maneja. Y lo antiguo es. Maneja. Sí, que caminaba. Caminando. ¿Ya? Caminaba, hoy manejo. Eso, eso es lo nuevo. Entonces, eso es lo que andamos buscando, de, de, de cómo arreglarlo de esa forma. Que, que, que coja ese, ese, esa estructura. Sí. Porque vea, vea aquí. Dice que podría decir. Sí, dígame. Sí, dígame. Que, este, este, this day I drive to my work y, no sé, no sé cómo decir, no sé cómo decir, aquellos días, aquellos, aquellos, aquellos días, este, al tomar el autobús. Ok. Entonces decía, decía, this day I am going, I am, I am driving, I am driving to go to work, to go to work. Instead, instead of walking. Ok. This day I am driving to go to work, instead of walking. ¿Cuál es lo nuevo ahí? ¿Qué, ahora conduce? Ahora conduce, ahora conduce. Ahora conduce, ¿y antes? Caminaba. Caminaba. Ok. Entonces, aquí, using computers, y aquí, using typewriters. Entonces, ahí se ven los, 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 los participles, ¿ya? Y eso es lo que usted tiene que incluir en sus oraciones, los participles. Si los incluye, entonces sí, está cumpliendo con, con los requirements que requiere ese tipo de oraciones. ¿Está bien, Jenny? Sí, teacher. Ok, hágame una a usted, entonces. Ah, this day, this day, ok, these days. Uh, most, most people, eh, listen, 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 they listen, eh, music, rock music. Oh, rock and roll music. Um. Music. Y. 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 No, y no. No, 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 no. Con ing. Ok, listening. Listening. En esta oración, en esta palabra, en this word, esta se omite y se lee así. Listen. Listening. Listen, yes. Listen, ok. Y entonces, si esta se lee así, ¿cómo se leía con este aquí? Listening. 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 Ok, entonces esa, listen, ¿y aquí? Listening. Listening. Yeah? Listening. Ah, 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 pot music. podrías o sea que antes usaban rock and roll hoy usan rock and roll y antes no usaban eso no había rock and roll entonces es al revés pop music antes y ahora es es ahora es pop music actual cuando había pop music no había rock and roll o cuando había rock and roll no había pop music no había pop music no había pop music no sé pero yo lo pensé en realidad se comenzó así se me ocurrió en realidad se comenzó escuchando blues pero no sé si la estructura está bien blues la estructura está bien antes del rock and roll se escuchaba el blues blues la estructura está bien es algo nuevo algo nuevo que queremos nosotros que hoy se hace que se hacía de diferente forma si es que no sé no sé de la música pero se me ocurrió eso no sé ok ok por ejemplo los hot air balloons ¿ha oído de eso? los hot air balloons creo que sí se ha escuchado ok son los esos esos glóbulos que que con con aire caliente ¿sí? entonces antes la gente usaba eso para transportarse de un lugar a otro ¿sí? porque no habían aviones entonces eso era lo que se se usaba pero hoy ya no usamos bueno si los usan pero solo son para para como museos ¿verdad? para viajes de cuando usted se case puede agarrar un hot air balloon y se casa y ahí se casa en eso es algo 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 extraordinario algo bonito pero antes se usaba de transporte hoy ya no hoy se usa como como museo o algo así hoy usamos aviones entonces ahí se puede hacer una oración de esa now in these days we travel to other countries using airplanes instead of también podría ser que se usaban carruajes de jalados a caballos exacto por ahí vamos ya vio por ahí vamos ya entonces es algo que como se usaba antes y ahora como se fue wealth fargo tiene unos commercials donde salen unas carretas ya 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 unas esas se llaman wagons se salen unas carretas ya 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 para transportar el dinero de una parte a otra parte hoy como nos llevamos llevamos en en camiones blindados con cinco diez entonces ahí es eso es lo nuevo y lo antiguo era era en carruaje si ya ve cómo va trabajando la cosa ya eh como como lo hacemos para pasarlo al inglés yes ah yes ajá hoy usamos microwaves para qué no saben qué es un microwave no por un microondas microondas sí microondas eh antes no teníamos microondas qué usábamos microleña la leña también podríamos decir de que no se llama macroleña ok sí dígame por favor este tampoco no se tomaba agua purificada y ahora sí hoy tampoco se toma agua purificada ¿dónde está viviendo usted usted más contaminada ¿dónde? ¿dónde? hablando de de la cocina hablando de la cocina que antes se cocinaba con leña como se dice y ahora se usa eh estufa eléctrica o a gas o sea hello ¿verdad? hello sí exacto hoy estamos hoy estamos estufa con gas ya no ya no estamos todavía 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 se usa todavía ah ok entonces para soplar el fuego es más económico para cocer la sopa en los pueblos en los pueblos ya ya sí 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 todavía es un buen ejercicio para 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 mantener sanos los los pulmones los lungs los lungs y eso para los cantantes también para hacer ejercicio ya entonces eso vamos o sea algo antiguo y ahora ahora algo nuevo eh Jenny no sé si estamos claros allá sí sólo una cosa más entonces cuando dice eh di de di no se preocupe dice most people listen rock 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 roll estoy diciendo de que de que se escucha más esto ahora que que el pop music eso estoy diciendo que ahora se escucha más el rock rock roll que el que la música pop pero sí eh o sea el tipo de música ayer estuvimos hablando del tipo de música que ellos what sort of music are they listening to yes qué tipo de música están ellos oyendo hoy en día que era sí entonces el tipo de música se podría decir romántica y ahora metálica perdón perdón mi pregunta más que todo para saber en qué momento yo estoy diciendo que se escuchaba más antes eso y que es lo que se escucha ahora en eso me he confundido sí porque usted está lo está haciendo específicamente y cuando hablamos específicamente entonces tenemos que mencionar algo del mismo género por ejemplo la cocina de gas cocina de leña sí por ejemplo si yo dijera hoy antes hoy la gente va a comer a McDonald's a Kentucky Fried Chicken y no es comercial y antes cocinaban en leña no 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 tiene no hay hay una conexión ahí porque una cosa es cocinar y la otra es ir a comer sí entonces buscamos algo que sea de lo mismo de la misma cosa por ejemplo el ejemplo que le dije yo antes se viajaba a otros países por balloons y ahora por avión entonces antes cómo vivían antes nuestros antepasados cuando en cuevas entonces podemos hablar de viviendas ¿verdad? hoy hoy vivimos en casas en vez de vivir en cuevas y no sé podría ponerle en la oración en inglés ese ejemplo por ejemplo de la de que antes vivían en cuevas y ahora viven en en casa solo para tener una idea de ok con mucho gusto Janet lo va a hacer no hay problema Janet siempre que me ve escribiendo dice está distraída le voy a preguntar ok these days more these days most people are living in house in houses in houses houses uh-huh instead instead of instead of living instead of living in caves in caves in caves está bien lo hice bien Janet pues yo digo que sí eso eso muy bien ahora sí ya entendí ya pasamos el test ok Jenny ahora sí ya me quedó claro ya me quedó claro como lo chata sí no no como el agua ok very good excelente entonces eso era uno de los cuatro que vimos ¿qué otro vimos Luis Hernán? vimos el sometime wish happen again and again ok sometimes something that happens again and again very good y un ejemplo vamos a ver ya tenemos aquí a más personas Stephanie Ramírez un ejemplo tenemos a Linda también Linda Funes hi Linda este piense que se se cortó el audio en ese momento no pude escuchar muy bien lo que dijo el compañero no fui yo el que dije que oh oh el compañero Luis Hernán que podía repetir otra vez lo de again and again sometime which happened something again and again something something which happened again and again again and again muy bien hoy sí yes ok un ejemplo de eso maybe children's children's always are playing in the field creo que se dice cancha creo playing 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 in the field field ok y que es esto soccer field o que o quiere decir in the playground eso es lo que quiere decir playground son los donde están donde van los niños así en el parque y hay y hay muchos columpios swingers y y toda esa cosa eso se llama playground sí una y la otra que juegan pelota soccer sí soccer field yes entonces youngsters serían como jóvenes jóvenes children se dice los children niños pequeñitos entonces así children in the playground yes children in the playground enrique estamos bien ahí enrique maradiaga hola estamos bien o o no o no estamos no estamos bien ok dígame cómo podemos arreglar la situación este siento que tendría que ser always tendríamos que anteponer el always children always are children playing in the playground ahí estamos bien children are always playing in the playground yes ahí estamos bien yo le preguntaba si usted está viendo todo esto lo que está pasando y lo ve bien claro hola no escuché esto es something which happens again and again algo que pasa una y otra vez ahora la 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 children are always playing in the playground eso está bien así o sea se entiende el concepto ese enrique sí sí yo siento que tendríamos que poner el always eso está bien siempre va después del verbo eso está bien siempre va después del verbo are always children are always playing in the playground ahí estamos estamos bien ok entonces y el otro como cuál era el otro otro punto que vimos también ayer ronald gutiérrez hello yes ajá que otra sorry i don't remember you don't remember ok ok no hay problema no hay problema entonces luis jernández que otro que otro vimos ayer vimos something which is changing growing or developing ok ayúdanos ronald gutiérrez ayúdanos con eso ok here repeat again ok lo voy a repetir otra vez please say some things which is changing growing or developing maybe 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 i'm not sure if maybe the technology are changing continues to improve the life the life of the people the the technology is continuously changing 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 improve the history improve yes the life of people yeah i'm not sure it is correct well it's continuously changing yes changing to improve the life of people yes yeah there estamos bien lo usamos para para decir que algo cambia grow or develop very good good job ronaldo very good ok entonces voy a dejar de share la screen entonces eso es lo que más o menos es lo que estuvimos viendo ayer y si necesitamos más más ayuda podemos buscar el internet para que la la información o esa esa ese knowledge sea más más atractivo más para que no nos cueste mucho no nos sintamos como que oh esto ya está muy muy duro muy demasiado si tengo yo ese ese no sea ese feeling de que quizás está muy 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 duro esto pero vamos a tratar de de hacerlo un poquito a darme explicar un poquito más ok vamos a a tratar de hacerlo de la plataforma no sé si ustedes tienen alguna pregunta de la plataforma acuérdense que necesitamos el 80% para en Zafor o 90% para nuestra clase quien está ya en el 80% o quienes ya terminaron la plataforma Janet Jenny Stephanie yo ya la terminé Ricardo yo también ya terminé Jamie y Ronaldo Gutiérrez como estamos I finished it already you finished it already Enrique Maradiega las 5 me falta todas las 5 sí y el examen final ok todas las 5 y maybe maybe franco me falta el examen final nada más todo el examen final ok de ahí los demás ya estamos bien verdad entonces vamos a ver las 5 vamos a ver cómo hacemos para ayudarle Enrique Maradiaga es la la 5 ok ok en la número 5 ya hiciste el el primero Enrique los ejercicios de las 5 ya ya los terminaste o dónde vas Enrique Ricardo Enrique Maradiaga Enrique me escuchas hola perdón perdón se me había desconectado en 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 Enrique ahorita esta semana iba a comenzar todas las 5 ok en ok entonces estamos en las 5 empezando empezando 5 5 5 11 5 11 el present continuos es el que estamos hablando ahorita es decir que esto te va a ayudar algo para present continuos y en los ejercicios no sé no sé si hacemos un ejercicio acá ahí si podemos ayudar en algo acá esto todavía no lo terminado el family tree no eso no ok entonces el family tree es donde nosotros explicamos acerca de nuestra familia ya tenemos los los grandparents que son estos y tenemos los los parents que son los los papás de estos y aquí tenemos estos parents que son el papá de Teresa estos aquí la línea indica que son hermanos ellos ya de ellos son hermanos y esta es la esposa de Manuel Donna es la wife de Manuel y Chris es el el husband de Sarah Sarah and Manuel son los children de Andy y Martha y Chris y Sarah tuvieron hijos tuvieron cuantos hijos aquí tres 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 dos dos tres dos sí tiene Jim y Sam la rayita verde es la que indica esta es la esposa de Sam Yumiko y Lisa es la esposa de Jim ellos tuvieron dos hijos ¿quiénes son? sería Kaylee y Jimmy Kaylee y Jimmy sí entonces estos son ¿qué es Jimmy to Teresa? ¿qué es Jimmy de Teresa? de Teresa? si Teresa sería primo de ellas sería como sobrino ¿primo de quién? de Jimmy aquí estos son hermanos los sobrinos de Teresa estos son hermanos y estos tuvieron a estos entonces estos son primos aquí estos son primos correcto entonces Jimmy es sobrino sería el nephew ¿verdad? Teresa ¿sí? ¿y qué sería de de Martha? sería bisnieto sería el bisnieto porque sería el nieto de 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 Sara y como Sara es la hija de ella sería bisnieto de ella ¿y cómo se dice en inglés bisnieto? eso sí no sé grandson se dice grandson es nieto y great grandson es bisnieto great grandson yes entonces aquí aquí hace preguntas mira dice Andy es Sam's grandfather y Martha es entonces Andy es Andy es Andy es Sam's este es un posesivo Sam's grandfather Martha es ¿dónde está Martha? Martha es aquí y Andy está aquí entonces Andy es Sam's grandfather ¿dónde está Sam? está aquí en Martha es his que es Martha de Andy de Sam's que es Martha de Sam's es 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 abuela o gran madre y tenemos gran madre aquí el siguiente dice Chris es Sam's buscamos a Chris este es Chris y este es Sam's ¿qué es Chris de Sam? Chris the son father padre the father yes Chris is the father if Sam is Chris is the father of Sam if Sam is to Chris son son decrees son yes son decrees entonces father Manuel es Sam's ¿dónde está Sam's? Sam's está aquí y Manuel está aquí ¿qué es Sam de Manuel? sería uncle tío uncle uncle yes uncle de Sam ¿verdad? sería uncle de Sam ¿por qué? porque Sara es la mamá de él y Sara es la hermana de Manuel si fuera uncle si fuera Donna ¿qué es Donna de Sam? Donna de Sam Sam si Manuel es el uncle es Donna de Sam no sé tal vez una tía política o algo así tía política y como tía política no sé sería si él es el uncle como ya están casados ella vendría a ser su tía política que es aunt in law como esto mira que es sister in law entonces aquí diría aunt in law aunt in law y la otra y la otra siempre que es un político se le pone el in law in law sí in law la esta no se escucha la W es muda y se escucha la la no lau la la solo así la 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 in law solo la no low in law se queda así como abierta la boca la 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 que como una o y con como una a con la forma de de una o la la ahí está en law sí es como decir duro blando así que no no es duro es blando in law yes in law yes ok y la otra sería vamos en la en la cuatro sam is married to yumiko she is his sam is married to yumiko entonces sam is married to yumiko que es yumiko de sam wife yes como se they are married entonces va a ser la wife yeah wife y sam has a brother he is married to lisa lisa is sam que sam has a brother este tiene un brother que es jim él está casado con lisa que es lisa de sam si sam lisa de sam que es lisa de sam si este es el brother brother de él esta que viene a ser cuñada y cuñada y como se dice cuñada se dice sister in law hermana política sister in law yeah sister in law y ahora tenemos la teresa is the daughter of menu she is sam's teresa is the daughter of menu teresa is the daughter of menu menu este teresa is the daughter of menu she is she is sam's game she is sam's kez sam que es de sam este este es el tío de él prima como se dice prima cousin correcto cousin esta la u es muda is is cousin 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 yeah cousin cousin yes como mother mother cousin cousin y la última que dice jim and lisa have two babies kelly and jim kelly is sam's kelly jim and lisa have two babies entonces kelly es sam's kelly sam es sobrina sería ok nice 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 ok entonces eso así es como vas a hacer los demás si tienes alguna pregunta o una duda no vaciles en hacer cualquier pregunta ok estamos bien no este si si estoy bien ok entonces vamos a hacer unas conversaciones aquí para ver cómo estamos en en la pronunciación y vamos a leer a todos a ver cómo estamos en estas pronunciaciones la 4.1 4.10 4.10 ok y vamos a ver cómo estamos aquí y voy a preguntar a ver si me puede ayudar a Stephanie Ramírez me puede leer esta conversación por favor si por favor ok Tom says do you like Radley's please no I no 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 mencione los nombres solo solo léalos si ok do you like Radley's no I don't like it very much do you yeah I do I'm a big fan of Eminem I think I know him does he play the piano does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh I guess I don't know much about rap so what kind of music do you like I really I really like pop music who's your favorite singer so in the end I love her voice do you like her no I don't I don't like pop music very much ok muy bien estamos bien en la lectura solo tenga cuidado en las en las de estas que no se la escuche como your que se la escuche como la la y no se la escuche como your eso es lo que nos nos ahorita es lo que le le vi yo que le hace falta y concentrarse en esas en ese en ese tipo de 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 pronunciación en vez de decir your diga your ok ok you your your no your es your para que estemos más o menos en el ok vamos a ver otra vez ya jenny me puede ayudar eh con la lectura también permítame un momento que se me abra esto segundo ok ok jenny me puede leer por favor do you like rat lisa no i don't like it very much do you yeah i do i do i am a bit excuse me teacher necesito hacer cámara computadora que no vejo yeah yeah i do i am a bit fan of eminim i think i not know him that he play the piano the piano no he doesn't he singers oh i no sé si soy yo la que no ve bien o de verdad no se ve bien las letras no se ve bien andet o hay no sé qué dice i don't know much about rap so so what kind of kind of music kind of music do you like i really like both music hobs your favorite singers celine tion i love her voice do you like her no i don't i don't like pot music very much ok 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 vamos a vamos a a a leerlo para ayudar en la pronunciación y en la intonation intonation se quiere decir como usted sube el pitch o sea su forma de decir usualmente en las en las questions yes or no questions la intonación sube y en las open en las en las en las opens ahí con las what where esa baja la intonación entonces vamos a por ejemplo do you do you like pupusas do you like do you like pupusas yeah sube ahí do you like pupusas es como sube la intonación y cuando usa la wh question baja la intonación what kind of food do you like see what kind of food do you like eso va para abajo y cuando usa yes no do you like pupusas do you like pupusas what kind of food do you like ves ok se baja y el otro sube entonces cuando usted dice do you like rap eso cuando dice do you like rap eso tiene que subir do you like rap Lisa no i don't like it very much y ese i don't like it lo une para para trabajar en la en la en la la fluency para trabajar en la fluency usted dice no i don't like it si no i don't like it very much do you ahí dice do you entonces sube lo demás entonces trate de hacer eso do you like rap Liz no i don't like it very much do you leo do you like rap Liz no i don't like it very much do you ok ahí ahí está es i don't i don't like it i don't much do you i don't i don't i don't like it very much i don't like it very much i don't like it very much muy bien yes i don't like it very much do you i don't like it very much do you do you i don't like it very much hay don like it very much to you tienen que oírse el latte hay don't like it very much hay don't like it very much y el niño que ahora la articulación vamos a trabajar la articulación hay don't like it very much do you i don't like it very much do you okay very good excellent and janet yes teacher do you like rap please no i don't like it very much do you do you like rap please no i don't like it very much do you yeah i do okay i'm a big fan of eminem i think i know him does he play the piano the piano no he doesn't he's a singer oh i guess i don't know very much about rap sorry oh i guess i don't know much about rap so what kind of music do you like i really like pop music who's your favorite singer celine dion i love her voice do you like her no i don't i don't like pop music very much okay very good excellent good job yes okay hey we will continue working on intonation and pronunciation we're gonna continue working on the intonation and pronunciation in fluency so we can uh get better and better at uh our reading tomorrow we will continue with the monday i'm sorry monday uh we will continue with uh dialogues so you guys can improve your intonation we we will concentrate on your intonation your fluency and pronunciation and the articulation so you can speak more freely okay all right and uh if you have any questions uh during the weekend about the platform or any exercise on the platform please let me know so i'm there to help you you're not by yourself anymore i am here to help you okay very good okay until monday you have have a very nice weekend have a good day have a good evening rest of the evening and a nice weekend okay and be good see you monday all of you thanks good night good night good night